El homenaje realizado a los maestros azuayos en este su día clásico fue un evento artístico y cultural, en el que la música y la poesía permitieron destacar la ardua labor que desempeñan los educadores en nuestro país. Nosotros estamos convencidos también de que esta vocación es una vocación especial que implica precisamente el mover sensibilidades, porque es asumir con responsabilidad la noble tarea de enseñar y de tener la oportunidad precisamente de generar en los estudiantes esas ganas y esa voluntad para que den todo de sí. La Coordinación Zonal de Educación reconoció que se han tenido varios adelantos dentro del talento humano. Destacó que hoy los maestros están siendo capacitados para mejorar la calidad de la educación en el Ecuador. La participación activa en los procesos de formación creo que es el mejor ejemplo para dar cuenta a la ciudadanía de que hay un compromiso que tienen los maestros, pero un compromiso no solamente con ellos, consigo mismos, sino con el país entero. La inversión del Ministerio de Educación ha sido importante en la zona 6. Los maestros hoy se acogen a becas para realizar maestrías incluso fuera del país. El Ministerio de Educación tiene como meta precisamente fortalecer el talento humano y es allí cuando se justifica el cúmulo de inversión en lo que es la profesionalización de los docentes, maestrías que se están generando como parte de esta política gubernamental. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.